Antes de la pausa Para la música, loco Stop Dame yangunú, dame yangunú, dame yangunú Vamos a ver si es cierto Dame yangunú, dame yangunú, dame yangunú Voy a correr Vamos a ver si es cierto ¡Ahí! Regularo Ayaki, no me des paja Ahora va Ayaki Ahora va Ayaki Vamos a ver si es cierto Alex Márquez Dale, Ayaki Sí Ay Eso Ya estuvo, ya estuvo Ya estuvo Permiso Ya estuvo Ya estuvo Podés ir ahí así que No, ya estuve Anda agarra aire Ayaki, miren mis respetos Con tacones y ves Rácatas a Alex Márquez Ayete para allá, Linete No, no, sí Es que te estoy sacando Bueno gew